Llegaron a Bahía Blanca dosis de refuerzo del antiviral Tamiflu, el principal medicamento que se está utilizando para contener el brote de influenza AN1H1. Son alrededor de 4.000 dosis las que están en circulación en Bahía Blanca, entendiendo las autoridades sanitarias que es suficiente para atender a todos los enfermos que están requiriendo justamente de esta medicación. También se esperan, una parte llegó y llegarán más en los próximos días, otros respiradores para sumarse a la dotación actual que tienen los hospitales en Bahía Blanca para aquellos pacientes que por complicaciones respiratorias asociadas también a la gripe A requieran también de este auxilio mecánico para la respiración. Estas son las dosis de Tamiflu que estaban hoy siendo distribuidas en Bahía Blanca y que a entender las autoridades alcanzan para atender esta emergencia.